Esta mañana el presidente informó que dará visas de trabajo hasta por un año para que inmigrantes, que así lo quieran, puedan trabajar en obras públicas de su gobierno. Esta semana voy a presentar un programa para nuestros hermanos centroamericanos con el propósito de que puedan tener visas temporales para trabajar en obras públicas en México. Nos hacen falta muchos fierreros, soldadores, incluso ya ingenieros profesionales. Para el Tren Maya se están mandando a capacitar a Europa. Conductores, mecánicos, es una labor importante. Hoy pedimos opinión a algunos de los migrantes que siguen en la Plaza Giordano Bruno aquí en la Ciudad de México y esto nos respondieron sobre la propuesta del presidente. Yo no quiero, tengo que averiguar cómo va a quedar la vida aquí, porque nosotros estamos buscando una vida estable. Aquí parece que la casa está más calo que un mes de trabajo. Por ejemplo, yo tengo mi familia en Haití, mis hijos, mis esposas en Haití. Por ejemplo, si yo estoy aquí trabajando una visa de un año, yo en ningún momento no voy a poder mandar a boca a la familia. Y por eso uno puede ver cómo van a ser las cosas antes que me presten. ¿Piensas que es injusto solamente el lapso de un año? Sí, porque un año trabajando no puede resolver unos problemas. Me pregunto, ¿qué va a pasar después de un año? ¿Si lo van a seguir con esta vista o se van a parar? No me gustaría saber qué va a pasar después de ese periodo.